El Teatro Góngora acoge este miércoles, día 6, la obra teatral Nebenka, que trata sobre la primera vez que en España una mujer ganó un juicio por acoso sexual a un político. Fue en 2001 y Nebenka Fernández ganó el caso contra un alcalde, aunque esa victoria judicial la acabó estigmatizando públicamente. La obra que se representa a las 8 de la tarde corre a cargo de la compañía Istrion Teatro con Gema Matarrant, Álex Furundura Arena y Marta Mejías como protagonistas. El jueves día 7, en el Gran Teatro, tendrá lugar a las 8 de la tarde el séptimo concierto de abono de la Orquesta de Córdoba dentro del ciclo Enamórate de la Clásica. Encabeza este concierto la obra Esencia de Luz de la compositora canaria Laura Vega, de la que también se podrá escuchar en el programa. Su pieza, Brahma Anciana. El director y pianista Guillermo García Calvo ha elegido para la ocasión además obras de Mozart y Déborac. Ese mismo día y a la misma hora, pero en el Teatro Góngora, Juan Carlos Fischer y Vicky Luengo traen a Córdoba la obra Prima Fácil. Se trata de un monólogo lleno de teatralidad y posibilidades artísticas en el que una joven y brillante abogada se enfrenta a un dilema moral justo cuando ha llegado al éxito de su carrera. El viernes día 8 a las 8 de la noche el Teatro Góngora vuelve a acoger teatro. En esta ocasión el ciclo Mujer trae la obra Cucaracha con paisaje de fondo, galardonada con el premio Max 2023 como Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación. Enredos, comedias del absurdo y poesía se entremezclan en esta trama actual que deja al desnudo al ser humano. El sábado día 9 con doble sesión a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche el Gran Teatro abre sus puertas al musical Getsemaní. Se trata de un espectáculo con música en directo y 18 escenas sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, producido por la Asociación de Salesianos. En escena estarán hasta un centenar de personas, entre actores, músicos y bailarines. Gracias. 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 Gracias.